Que te hagan un así, con el logo del PRI, para que vayas por la vida, este, ay perro, traes la de alito, ¿no? Y este, y te aplaudan. ¿Qué pasó? El partido político lo es, sobre todo, para cuidarnos los rabos. Sobre todo, para que sea negocio, de aquí a cuatro años y cuatro años más, el negocio que se llama Partido Revolucionario Institucional. Quiero presentarle primero, ¿cómo se puso la asamblea? Arturito, por favor. Trañar el discurso como, si no fuéramos capaces de entender a un PRIista, hablar PRIista. Porque PRIista ya es como, eh, hablar ballena, como hablar, este, cetáceo, ¿no? Es hablar PRIista, ¿no? Decía, no va a haber más vacas sagradas. ¿Qué es él? Que logró que no solamente terminara su periodo de cuatro años después de los resultados del 12 de junio, sino que además modificara los estatutos para estar dos periodos más de cuatro años cada uno. ¿Eso no es ser una vaca sagrada? Dos. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y ahora sí que vamos a escuchar cómo Nacho Lozano le da con todo y se burla de Alejandro Moreno Cárdenas. Vamos a decirle, el corrupto, de los principales corruptos del resto de México, pero más populares el día de hoy, más bien no populares, pero de lo que más está llamando la atención, al menos hoy, 8 de julio. Escucharemos cómo, Alito Moreno sigue diciendo y justificándose de mil maneras que él quiere seguir destruyendo a su partido político. Y yo digo, hay que celebrarlo. Tiene, ahora sí que, tiene injerencia, al parecer tiene poder de convencimiento y simplemente está haciendo lo que todo México espera, que lo que empezó destruyendo al PRI, que lo termine por finalizar. Pero bueno, vamos a escuchar a Nacho Lozano, cómo se ríe, cómo se burla. Ahora, simplemente, Alito Moreno, lo estás haciendo muy bien. Y mira, síguela así. Lo vemos y lo platicamos. Señora, señor, yo no sé si está enterado de lo que pasó con sus impuestos, con todo lo que, no, de verdad, niño, o sea, con todo lo que tu dinero provoca en este país. O sea, si tú crees que tu dinero no rinde, si tú crees que tu dinero no alcanza, dáselo al PRI y vas a ver que sí. Dáselo al PRI y vas a ver cómo, pues no te prometen que se va a reproducir, pero que se va a gastar bien. De entrada, vean nomás las chamarras que causaron furor entre mis hermanas y mis hermanos del staff. Son de diseñador, son chamarras que no hemos tenido aquí en imagen, ya ni siquiera en DPC, en imagen, hermano. Que te hagan una así, con el logo del PRI, para que vayas por la vida. Ay, perro, traes la de Alito, ¿no? Y te aplaudan. ¿Qué pasó? Miren, el PRI, ese dinosaurio o prinosaurio que yo no sé ya cuántas vidas tenga, pero no sé si sigamos viéndolo vivir más vidas. ¿Por qué? El Gandayasaurio le dicen, perdieron como nunca, señora. Están a punto de desaparecer. La gente los mandó al rancho del presidente López Obrador y, sin embargo, se mueve. Y, sin embargo, el fin de semana... ¿Te acuerdas de esto que te enseñaban en la primaria, niño, de sufragio reelectivo? Dice. Justo no, eso justo no te enseñaron. Te enseñaron. Sufragio efectivo no reelección. Muy bien, señor Luisito. Que fue, además, valores que vienen de luchas, ¿no? De los últimos dos siglos y que desembocaron en el PRI. Son valores que constituyeron al PRI, ¿no? Sufragio efectivo no reelección. Bueno, pues el fin de semana se pasaron por el arco del triunfo PRIista eso de sufragio efectivo no reelección. Y todos esos que todavía siguen en el PRI y que andan cargando, ¿te acuerdas como estos que se ponen a bailar con Naturito? ¿Tienes esa canción? De los que andan bailando con el ataúd. Que fueron los mismos... Eran unos... Se pusieron ruda en las cosas, ¿eh? Se pusieron ruda en las cosas, ¿eh? Casi le creo. Casi le creo, señor Luisito. Bueno, ¿sabes quién sí le creyó? Pásale, Litoc. O sea, señora, se lo juro que este no es uniforme ni nada. ¿Me puedes explicar? Litoc, ya te dicen a Litoc. ¿Por qué el rojo? Porque querías ver si te regalaran una como esa. Una chamarrita. Una chamarrita. Una chamarrita del PRI. Ah, una como esta. Una chamarrita. Para la lluvia. Le dijeron a Litoc. Le dijeron a Litoc. Este es el... Fíjate, no fue todo, Litoc. Quédate aquí. Porque además a Litoc Moreno aseguró que llegaron a su fin las vacas sagradas. Ah, sí. Le dijeron. Y los zampones en el tricolor. ¿A quién se refiere? Miren. Se acabaron las vacas sagradas. Los zampones en el PRI. Vamos a exhibir lo que han hecho. Porque, ¿saben qué? No han hecho nada jamás por nuestro partido. Hoy, hoy quiero decirles, no más traiciones y no más deslealtades. Los mentirosos y los sinvergüenzas jamás vamos a permitir que vuelvan a dañar al PRI. Fíjense nada más. Digo, para desentrañar el discurso como si no fuéramos capaces de entender a un PRI a hablar PRI. Porque PRI ya es como hablar ballena, como hablar cetáceo, ¿no? Es hablar PRI. Decía, no va a haber más vacas sagradas. ¿Qué es él? Que logró que no solamente terminara su periodo de cuatro años después de los resultados del 2 de junio, sino que además modificara los estatutos para estar dos periodos más de cuatro años cada uno. ¿Eso no es ser una vaca sagrada? Dos. Ya no vamos a permitir que en el PRI estén los que no hicieron nada. ¿Qué hizo el PRI el 2 de junio? ¿Qué ganó el PRI el 2 de junio? ¿Qué ganó el PRI el 2 de junio? La votación más baja en su historia. Nunca antes, nunca antes una vaca sagrada como la que tienen ahorita en el PRI. Nunca antes un líder nacional del PRI se había elegido. Mira, ni en tiempos de Díaz Ordaz, ni en tiempos de López Portillo, ni en tiempos de Salinas de Gortari, ni en tiempos de Fox... Ah, no, Fox no era de PRI. Bueno, pero... Se entiende. Bueno, ni en tiempos de Enrique Peña Nieto, que ya ves cuánto no te robaron, Rodrigo. Ni en esos tiempos. Ya no se va a permitir a los que no hicieron nada. ¿Qué hicieron? ¿Qué ganaron? ¿Ya vieron los números que consiguieron? ¿Ya vieron los PRIistas que están registrados en el partido? ¿Ya vieron lo que gobiernan en comparación con años pasados? Nada, pero bueno. Y luego, el tercer punto dice, ya no vamos a permitir que haya mentirosos. Perdón. Aquí estuvimos la noche del 2 de julio, esperando los resultados del Instituto Nacional Electoral en la transmisión especial que hicimos aquí en Imagen Televisión por la elección del 2024. ¿No fueron ellos los que salieron? No sé a qué hora decir, ¿ganamos la Ciudad de México? ¿Decían la verdad o mintieron? ¿No eran ellos los que salieron a decir ganoso, Chul Gálvez? Sí. ¿Dijeron la verdad o mintieron? Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, Nacho Lozano, como bien dice, Alito Moreno, la vaca sagrada, quien se dice intocable, que dice que ya no quieren, que mientan, que no roben, y dices, ah, caray, se estará viendo en un espejo este personaje impresentable. ¿Qué hay que decirlo? Bueno, recordemos que hace unas horas, igual subimos un video con Carmen Aristegui, se me parecía que iba a llorar el mismo Alejandro Moreno, donde dice que hay una persecución, ¿qué persecución? Me sorprende aún, y me enoja muy bien, más bien, perdón, cuando estos opositores de los partidos políticos, que sea mismo PRI, PAN, PDD, ya sabemos que Alito, Anaya, la misma Berta, Xochitl, Galvez, donde se oriquean, que los persiguen. Y cuando hay que hacer auditorías hay que decir las cosas, que curiosamente se enriquecieron cuando llegaron al poder, porque ni Alito, ni Anaya, ni Xochitl, Galvez, eran multimillonarios como lo son ahorita, hasta que llegaron al poder. Y resulta que cuando les investigan sus cuentas, que resulta que hay movimientos raros, extraños, o no fidedignos, pues resulta que los están persiguiendo, ¿no? Hay que decir las cosas y claras como son. Si alguno, alguno de ellos, y si llegas a demostrar, ¿sabe qué? Me investigaron y no me encontraron nada, acá lo presentamos en un video, simplemente para demostrarlo, pero saben que no, por eso se ponen a lloriquear y se hacen las víctimas diciendo, me persiguen políticamente, me quieren, ahora sí que ya no quieren que esté acá atacando al gobierno, porque somos ahora sí que oposición. Cuando lo único que han hecho es el ridículo, y que resalto, que siga Alito, que siga Marco, y por qué si no Jesús Amado les puede asesorar, pues que les empiece a decir cómo se finiquitan esos partidos políticos, porque seguro les va a hacer muchísima falta tanto al PRI como al PAN. Pero bueno, ya lo vieron, ya lo escucharon amigos y amigas, Nacho Lozano no se podía aguantar la risa, mira que Alito hablando de mentirosos y corruptos, realmente se quedó corto. Pero bueno amigos y amigas, hasta aquí mi participación, si les gustó el video les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, compartan información para que más gente se entere esta noticia, y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayude muchísimo, a que YouTube me recomiende, y más gente se entere esta información, que obviamente en los Sayomidios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más agradecerles por su tiempo, por su buenísimo espacio, y nos vemos en la próxima.